...a la pelirosa, repite el pito toqueño, y Colombia pierde 1 por 0. ...es en el arquero, el final, el primer error de Zapata que sale a jugar una pelota corta, no la evacúa y la pierde sobre la raya. Segundo error, lo que veníamos diciendo, Carlos Sánchez, muy metido entre los agueros, y termina saliendo tarde para recibir la pelota. Ahí está la repetición, como había quedado ya descuadrado el equipo. Cuando sale Carlos Sánchez, no tiene tiempo ni distancia, y después la pelota traiciona a Osmeida. Pierde Colombia en el arranque del partido. Consecución de errores, imperfecciones, porque se sale a destiempo y se da posibilidades a un jugador que es recursivo. Atención que en el Estadio Centenario gana el seleccionado de uno. Bájame, explica Zapata, pica Mario, golazo. Bájame, explica Zapata, pica Mario, golazo. ¡De Colón, de Colombia! ¡Capitán, capitán Mario Alberto Lleves! ¡El cabezazo como le pegaste a esa pelota, Vallecaugano! ¡Dario Alberto Lleves, el empate! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Aprovechando el desorden de Mario Alberto! ¡Mario Alberto Lleves! ¡Otra vez usted, mi capi! ¡Mario para el segundo de Colombia, que tiene dos! ¡Uno tiene Paraguay, el defensor del Chaco Tocayo! ¡Y profe Juan José Pelae! ¡La noche del gran capitán esta que estamos viviendo! ¡Carlos Baca, el del remate!